Y vamos a presentar una moción de urgencia solicitando la creación de una comisión de investigación relativa a Bollywood y a los gastos que ha abonado el Ayuntamiento de Madrid por este concepto. Comisión de investigación que está justificada, en primer lugar, por la evidente alarma social generada entre todos los madrileños como consecuencia de haber abonado un millón de euros en habitaciones en el Hotel Palace, en limusinas de lujo, en cenas con sushi, en masajes en las habitaciones, en guardaespaldas se han gastado 70.000 euros, etc. Y en segundo lugar, porque como ya advertimos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando se trajo este tema, se estaba contratando a una sociedad radicada en Singapur, cuyo capital social no asciende al precio de un café en Madrid, cuyo capital social es aproximadamente de un euro y medio. Y no parece que esa sea una sociedad adecuada para contratar, según los parámetros, acuérdense ustedes, del señor Sánchez Mato y su teoría sobre la contratación social y las cláusulas sociales en la contratación. Le debe parecer fenomenal la contratación social de una sociedad de Singapur con euro y medio de capital social. Creo que está más que justificado la creación de esa comisión de investigación y veremos y estamos deseosos de ver si este Gobierno está dispuesto a que se creen comisiones de investigación que permitan fiscalizar su gestión o si por el contrario siguen obsesionados en su particular cacería mediática contra los gobiernos del Partido Popular. Es decir, lo que vamos a comprobar es si este Gobierno deja que se fiscalice su gestión o prefiere seguir fiscalizando la gestión de gobiernos anteriores. Y esperemos contar con el apoyo del resto de grupos municipales, como digo, dada la gravedad, sin lugar a dudas, de esta situación. Gracias por ver el video.